Esto es La Caminera en EXA FM 104.9 y estamos muy contentos, no se van a armar los catres aquí, pero tú lo decías hace un rato, mi querido Fran, que íbamos a tener un luchador. Es correcto, está con nosotros, no es 100% guapo, voy a repetir el chiste, no es 100% guapo, no es ni 10% guapo, no es 200% guapo, 1000% guapo, shocker, está con nosotros. ¡Eso! ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Bienvenido, querido shocker, gracias por estar aquí, que te conozco ya desde hace muchos años. Muchos años. No precisamente arriba del ring, te conocí en un proyecto que se llamaba La Isla, y buscábamos mangos y plátanos para sobrevivir en ese lugar. ¿Te acuerdas? Pero dime ahora, ¿qué eres, rudo, técnico o qué? Yo desde que perdí la máscara siempre he dicho a mi público que yo no soy ni rudo ni técnico, yo soy simplemente guapo. Vámonos, porque además eres un poeta. Ah, claro. No, pero no de los del mur, ¿eh? Oye, si eres, si tienes tu lado romanticón, shocker, o qué? Mira, creo que como todo caballero, tenemos ese lado sensible, y más, entre una dama, y si tienes a Tarias, no más, y de qué belleza, ¿no? Oye, tú eres mil, perdón, Fran, tú eres mil por ciento guapo, pero para los que somos a lo mejor nada más un cinco por ciento guapo, ¿qué tenemos que hacer para conquistar a alguien? O sea, ¿qué nos podrías aconsejar? Mira, 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 el mejor consejo que yo te puedo dar así de cuates es que volvieras a hacer. No, pero yo pregunté por güey también. No, es que tú con el ojo de color ya es como una maestría aquí en México. Por eso ese es mi cinco por ciento. No, tú tienes mucha onda, mi fe, la verdad. Todos tenemos un sex appeal Que es atractivo para una mujer ¿Cuál es tu sex appeal? Oh, tengo muchos Mi forma de caminar Mi presencia, mi esencia Mi mirada ¿Que cocinas bien o no cocinas bien? Más o menos Aparte, beso delicioso Andale Y te dio directo a los ojos a ti Ah, no, a su esposa Ya me estaba yo mojando los labios Hola De pronto Fran se quitó los lesbes Ahí va directo No, avisen Se empezó a desabrochar la camisa Y dije, wow Es que ese porcentaje de guapura Pocas veces lo vemos aquí en esta cabina ¿Tú qué porcentaje guapura sientes que tienes? No, no, no llegó al 100% Yo creo que ni al 60% Pero se hace la lucha Yo creo que todo está mal Tienes que sentirte más Tienes que sentirte guapo Porque si tú no te lo crees La gente no te lo va a creer Yo la verdad Mira Viví una época En la lucha libre Cuando era más joven A mis De los 25 A los 45 Yo creo que Viví una época En donde físicamente Tenía muy bonito cuerpo Aparte Todavía no estaba Nacionada la mandíbula Pasaban muchas cosas No me descuidaba yo tanto Pero me dedicaba más al deporte Y Lo que me hacía 1000% guapo También era la presencia La esencia Y que me decían Ay, ¿a poco sí muy guapo? Pues Pásale mi amigo Pues las estadísticas Ahí están Las estadísticas No mienten Sí, claro ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo empezaste con todo ese tema De la guapura Y de los porcentajes? Porque Hay muchos guapos Pero nadie le había puesto porcentaje Como tú Tania Porque tú ya te metiste Un tema hasta financiero Claro Ya es cuantitativo Claro Te voy a dar Y si se puede medir, Fran ¿Es real? Se puede mejorar Ay, claro Siento que Fran Se fue para otro lado ¿Se puede medir? Yo también Yo también Este No, no No se lo mira No se lo mira Hay dos formas No, no, no Tampoco voy a casar aquí Este Sinvergüenzas, ¿eh? Sí, no, no, no Sin causar lástimas Mira, déjame decirte Que hay dos tipos De Mesura De decir ¿Por qué? ¿Cómo se me ocurrió? La primera Es lo que se ve No se juzga De acuerdo Ok, ok, ok Y la segunda Que es la Lógica Que es Fui a Japón Y había un luchador Que era Anjo Doscientos por ciento Entonces yo le pregunté A otro ¿Por qué se muere Doscientos por ciento? ¿Y le preguntaste En japonés? No No, en inglés Y me dice Es que Es doscientos por ciento Strong Y yo le digo No, pues Se ve Doscientos Yo soy mil Vámonos Que salga El orgullo Y te va a las chivas Eso Oye Que bien Fíjate Siempre me había preguntado eso Oye Mi querido Shoker Y nos estabas platicando Ahorita Cuando entraste A la cabina Y te saludamos Que todavía Sigues luchando Porque te preguntamos Oye Y todavía Y como que lo pensaste Y dijiste No Hace dos semanas Miren ¿Qué te A ver ¿Qué pasó? ¿Qué te tumbaron En el puente? ¿Cómo crees? ¿Qué en serio? No, pero no era puente Eran dientes fijos Pero tumbaron Una patada Uy ¿Quién fue el ojete? Doctor Wagner Y Y luego ¿Sabes su domicilio? Porque ahorita podemos ir Buscar la revancha No te lo recomiendo Pues doctor Que te cure ¿Qué te dejó a mí? Pues que nos tire también el puente Pero eres amigo carnal Y no te vamos a dejar Todos Por uno Y uno para todos Eso Oye Y habrá algún punto Que espero que sea Dentro de mucho Mucho tiempo En el que ya De repente piensas Ya en el retiro total O sea decir Ya no vamos a subir Antes de la pandemia Yo ya estaba Por retirarme Por lo de mi lesión En la quijada ¿Qué te pasó? Cuéntanos un poquito de eso Mira La razón Por la que Me pasó esto Fue por Negligencia personal Yo no obedecí Lo que me dijo el doctor ¿O son de estar Arriba del ring? ¿Se dieron un mal golpe? Me puse cuatro implantes Me quité las muelas Y me puse implantes Porque las tenía picadas Entonces yo le dije Al doctor Doctor Yo necesito Comer carne Yo quiero Contar un grima Ay Quiero un sabor Quiero una sabretida Ay me encanta La carne Me dijo No te preocupes De ahí Con esto Vas a quedar Increíble Estaba yo trabajando De locutor En TV Azteca Para un programa De lucha Y pues dije Pues va Pues ahí Ya fui Mis ahorros Todo Y En la mañana Me pusieron mis implantes Cuatro del lado derecho Dos del lado izquierdo O sea que iba yo así Como Kiko Peor Pero Le digo al doctor Te espero una noche ¿A dónde vas? Te voy a invitar a las luchas ¿Cómo vas a luchar? No puedes luchar No puedes luchar en un mes Digo nada No pasa nada Y se pegan Sí Y que me subo Y en un descuido Me dan un antebrazo aquí ¿Cómo que? ¿Cómo? Cuando caí Yo ya Desde Yo creo que cuando me pegó Así al despegue del brazo Mi cara Yo ya sentía el dolor así Y los implantes ahí No Se salieron Totalmente ¿Y eso hizo que te ocasionara la lesión? Quedó La mandíbula Sobre un hilo Porque el implante te fractura la mandíbula Claro Entonces quedó de un hilo Me inyecté para el dolor ¿Saliste ahí en ambulancia? No Me inyecté para el dolor Me vio el doctor No, estás muy bien Te espero mañana Le digo Mañana no puedo Voy a luchar Voy a luchar ¿Es en serio? ¿Qué? No Porque iba a San Luis Potosí A Río Verde San Luis Potosí Jair Soria Reina ¿Es en serio? Sí, soy muy loco Y me voy a luchar Pero pasa todo bien No pasa nada Regreso Increíble Entonces yo digo No, pues no me duele No pasa nada Así me quedo Hasta que me duela Y a la otra semana Una semana después El martes Marco Corriore ¿Te acuerdas de Marco? Sí, a tote Como de dos metros Brinca por arriba de la tercera cuerda Y avisa una plancha Y me pega con el hueso de la cadera ¡Ah! No es cierto Y otra vez el dolor Y yo salía a Macal en el otro día En la madrugada En la mañana En el vuelo A luchar Ya, yo quiero Ya quédate tu casa Y digo No comito el día Porque no podía masticar Y ya tenía yo mucha hambre Y digo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, ya sé Una quesadilla Y que muerdo la quesadilla No, 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 no Se te cayó la quijada No, no, no Era un dolor Pero así No llores Yo estoy llorando Y ya estabas en Macal en Macal en el otro día No, estaba aquí en mi casa Su casa Dime por favor que no te subiste al avión Me subí al avión No, 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 no Sí, y llegando allá Me quedé a bailar Seguí tomando Me fui a dormir Y desperté como pelicano Y entonces ya Me tuve que volver a subir al avión Regresé a México Me vio al dentista Ahora sí Inmediatamente del avión Al doctor Y me dijo Yair, por favor Dice Te tienes que operar Urgente Te operaste Y me operé Me pusieron dos placas Pero la reventé en un giro Volteé a la cabeza Y dije Ese mismo día en la noche No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te subiste a luchar? No, ¿por qué? No Porque La fuerza de mi cuello Es mucho más fuerza Que de una persona normal Entonces me pusieron unas plaquitas Que parecían dos grampitas ¿Estás acuerdo? No te aguantaron Me habla de mi papá Está mi papá aquí ¡Shocker! ¿Qué? Vámonos Luego él ¡Ay! ¡Ay! El papá Me duele Tiene las placas así cruzadas Me la quitaron Me pusieron otra placa Y también la reventé Uy O sea, no eres luchador Solo de cuadrilátero Eres luchador de vida Porque no te ha impedido Que te sigas subiendo Al cuadrilátero Soy un hacha Para todo Relojes Pulseras Anillos Todo Yo todo rompo Sí Tengo manos Tengo cuerpo y manos de estómago No, Shocker Ahora sí me preocupé Sí me dejaste bien bajoneada Cuéntame algo Cuéntame de tu taquería Que están bien sabrosos los tacos Te parece si nos cuentas ahorita Regresando de la canción Vamos Ay, mi Shocker Qué bárbaro Pues mira Aprieta Apretaito De Ozuna y Bosa Vamos a escuchar esto Para pasar el mal sabor de boca Oye, luego les voy a traer La canción que me acaban de Voy a hacer la imagen de un video Y estamos aquí en la caminera Usted ya lo sabe Estamos con Shocker 1000% guapo Y a continuación Se va a enfrentar al cofre de preguntas Súper trascendentales Gracias El cofre de preguntas Súper trascendentales En la caminera Así es Tenemos Híjole Yo que tú tendría miedo De esas preguntas Yo Y tú Mejor no la hagas Estuvo buena esa Por favor Y por tu bien Ok Bueno Pues antes que nada Me des lindo De estas preguntas Estas son preguntas Que pues bueno Son completamente anónimas No conocemos nosotros El interior De este cofre Y aún así Me voy a atrever Preguntarte Mi querido Shocker Dime ¿Cuál es un secreto Que pocos sepan De la lucha libre? ¿Cuál es un secreto? Ya dijiste hace rato uno No pues ¿Qué te digo? Que si es de veras ¿No? ¿Cómo? ¿No es de veras? No pero Pero Yo he ido a la lucha libre Y si son unos Catorrazos fuertes Pues es que Todo el mundo dice Ah Dice pegar Oye Perdón que te interrumpa Mi querido Shocker Una de esas personas Que dice Ay que ni se pega Ni duele Es el que está de rojo Allá atrás Para la gente Que nos está escuchando En la radio Es el encargado De redes sociales Y dijo Me dice Pipe Que si podría Tener la oportunidad De que le dieras Un buen Mazapanazo En el pecho Para que vea Que esto no es de juego Y mientras Mi querido Fran Lo pudiera narrar Para toda la gente Que nos está escuchando Mira no acostumbro A hacerlo Porque luego me dicen Ay pero me has quedado Pero te digo algo Se lo merece Porque cuando llegaste Dijo Ni está tan guapo Ni está tan guapo Te juro Si dijo Si dijo Si dijo Si acaso 800% dijo Si Te juro yo lo escuché Estamos viendo ahora Como Shocker se levanta Le dice algo Al oído Y ahora Ahora es el momento Ha llegado el momento Del pierrotazo Vámonos Esquina esquina De campana Campana Listo Porque en este momento Shocker 1000% guapo Nos va a mostrar Pues como es este Clásico movimiento De lucha libre El que Lo está persinando Lo está persinando Y Si Lo tiene ya la bendición De Shocker Uy 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 Usted ya lo pudo Escuchar Un golpe Que retumbó En todo México Dice que es como Una bendición Gracias Pudieras levantarte La camiseta Para que Que lo podamos ver Le dejó tatuado Ahí la manita Wow Bueno Manota Manota Vaya que es un Un tatuaje considerable Para Para que siga diciendo Que ni estaba tan guapo Que fuerte Ya me quisiera Para jugar Lo pueden ver Ahí en las redes sociales El video Dice ya me quisiera Para cuñado Shocker Pues si Veanlo en las redes sociales Wow Estoy En Shocker Vamos a La siguiente pregunta Compañeros Ay Dios mío Tú pues Por qué andas ahí De hablador Un chipipe Oye pues Puede mentiras El golpe Pero estuvo fuerte Igual Estuvo fuerte ¿Alguien más duda? No Yo dije Es mi amigo El más guapo Yo dije Si me preguntan Yo así dije Yo también dije No Si es el amigo Más guapo De Tania También debe ser Un amigo mío Claro La pregunta sería Mi querido Shocker ¿Cómo te sientes De pasar a la historia En la lucha libre mexicana? Que ya eres una leyenda Shocker Me siento Pleno Me siento contento Me da gusto Que se me reconozca Por lo que hice Y También me da gusto Que me critiques ¿No? Porque dejarte los perros Larguen Significa que vamos hablando Eso Muy bien Le digo que además Es un profeta No Soy Les gusta la psicología Claro ¿Qué psicología? Saben quién es Sócrates Claro ¿Qué dijo? Es la calle En una calle en Polanco ¿Qué dijo Sócrates? ¿Sócrates o Sócrates? No, Sócrates Ah ¿Ah, Sócrates? Sócrates Sócrates Yo solo sé Que soy muy guapo Pues Se te está aquí Y vi Tu siguiente pregunta Dice así ¿Qué le dices A todos los que no se sienten Mil por ciento guapos? No, esta la voy a cambiar Porque ya la habíamos dicho Un poco Que tenía que ver con la actitud Se vale, Tania Gracias Aquí hay gente Que tenga autoestima bajo Eso De acuerdo Esta también Es que ya Ya la había contestado Que es cierto Que te operaste de nuevo El rostro Ya nos platicaste Que viene una nueva cirugía Y viene una nueva en octubre Dicen que te vas a poner Este, glúteos también ¿Para qué? No sé A mí me llegó el chisme Me dijo un pajarito No, no Yo no ocupo glúteos Que las quieres tener Como el ¿Cómo se llama? El Latin Lover Latin Lover ¿Para qué? A mí me dijeron No, no, no Es demasiado En exclusiva Dice que las pompas Del Latin Lover Son demasiado Sí, las tiene grandes Era mi rival Era mi rival De hecho el triple A Y es mi compañerito Ahora en hoy Y ya es actor Hasta llegó Sí, con Roman Hollywood Bueno, no se distraigan Muchachos Porque aquí La pregunta dice así ¿Cómo te sientes ahora En tu etapa de youtuber Entrevistando personalidades De las luchas? Uy Pues la verdad Mira Gracias a la lucha He tenido El conocimiento El aprender El poder manejarme Con un micrófono Bastante La lucha me dio Muchos Muchas tablas La verdad Entonces Pues me siento Muy contento Porque Porque puedo tener Seguir teniendo El reflector El micrófono Y el aplauso Del público Claro Qué bonito Fuerza que nos pedías El aplauso Porque aquí somos De aplauso Pero de uno Mira Un aplauso Debería de ser Nada más uno Un aplauso Por eso Si es que tienes razón Porque aplaudimos todos Entonces eran cuatro aplausos Tienes razón Fer Una disculpita No, bueno Pues es que Los números son Son de expertis Porque si lo puedes Pedir Mil por ciento Guapo Lo puedes mejorar Eso Muy bien Ya aprendí Shocker Mil por ciento Guapo La siguiente pregunta Dice Dime ¿Cuál es el golpe Más doloroso Que has recibido En la lucha libre? Tiene que ser Cuando me rompieron La quijada Uy No, también Cuando me reventé La rodilla Pero eso me lo hice Yo solo ¿Qué crees Que sea lo que lleva A los luchadores A sacrificar Su cuerpo Por el arte El deporte Amor al arte Amor al arte La verdad que Los golpes Te gusta A mí me encanta Y en tu caso Lo aprendiste en casa ¿No? Exacto Tu papá luchador No, aparte Yo también fui Karateca No, yo era Me peleaba En la escuela Entrané box Siempre fui Un niño Muy de deporte Fútbol americano Sí Muy bien Siguiente pregunta Mi querido Shocker Ahí está Esta ya La platicaste Vamos a la que sigue ¿Cuál fue tu peor momento De cuando participaste En el reality La isla Que ya platicaron Que estuviste ahí Con Tania Un día que Estábamos En el último concurso Que yo participé Antes de que saliera Me regañó Paco Pero me regañó De una forma Violenta Violenta Y que volteo Y le digo Mira Yo aquí vengo A divertirme A mí No me está chingando ¿Ok? Tómala Y que se queda callado Yo pensé Que ibas a contar La de los mangos Pero decidiste Echarte para atrás Verte muy falsita Claro Te dio frío Tenía que poner El millón Sí Con toda la de No Pues si quieres Yo la cuento Shocker A ver cuéntala Pues ahí nos tiene ¿En qué año fue? 2013 Fue en el año Corría el año 2003 ¿Puedes decirlo Fran? Corría el año 2013 Ahora sí Cuando en una isla República En República Dominicana Estábamos Shocker Y yo muriendo de hambre Con Geraldine Bazán Con Paco de la O Matías Novoa ¿Quién más? Qué guapo Matías Qué guapo Matías Pero no mil por ciento No mil por ciento En el 99 Sí, exacto Si moríamos de hambre Porque estábamos en Playa Baja Y resulta que éramos Los únicos que salíamos Por comida A ver, te vi cuéntales La del erizo Ay, cálmate erizo No te pongas erizo tú Resulta que le dije Shocker, voy a ir por comida No vas a ir tú sola Pues acompáñame Es que me da flojera Ándale, ya vamos Porque así podía traer más comida Entonces nos fuimos Y de pronto Pasamos una zona pantanosa Y Shocker ya llorando Me decía No puedo Me estoy hundiendo Yo que sí puedes Camina ¿Qué tal si era una movediza? Ah, esa era una movediza Claro Sí, no Y sentía que ese hombresote Se iba a hundir Y lo íbamos a perder O sea, ¿puedes creer? Y yo Anda, camina Mueve las piernas Yo estaba histérica Porque no quería avanzar Finalmente encontramos mangos Y se pudo mover Pudo mover las piernas Y dejó de llorar Porque lloraba Cuéntales Aparte había unas arañas Enormes No Y un día Un día Una Estábamos todos dormidos Abajo de una lancha Que construimos ahí Un Una casa de campaña Con una lona Y una lancha Y había una rata también ahí Y estábamos todos dormidos Y de repente Sentíamos que No Y pensamos que era una araña Y de repente Prenden la luz Y estaba Doña Rata Uy Y viéndose Directo a los ojos Los primeros días Nos daba miedo Pero luego ya nos resignamos Aquí íbamos a convivir Con esa rata ¿Qué? Era como una rata De cabón Cuyo Gigante Y abrazabas a Matías Novoa No te acerques Matías Tuve que darle calor a Matías Oye Shocker Qué gusto tenerte aquí Y recordar Esos bonitos momentos En ¿Dónde fuimos? A Dominicana En la isla Este Gracias Este es tu casa Gracias Yo acabo de llegar ayer Yo acabo de llegar ayer Pero ya sé Ya sé cómo entrar en esta casa Ya sabes dónde está el baño Oye que además Ay perdón Ya se fue Ya va a pasar Ya se fue Phil Barrera Esos vivos Discúlpame Con el máximo de los respetos Pero estás de gira Estuve de gira Estuve por Europa Por Morelia No muy lejano de Europa No sé cómo se llame Este Vamos a Este fin de semana A homenajear a Carmelo Reyes Hasta Juan de los Dagos Vamos a estar en Catepec En una tienda de cómics Ah perdón No importa Ahorita la salida te las contamos Ah no es cierto Este Voy a Mérida Lindo hermoso Ahora sí voy a ir al país Al estado Que es de puro bello Ah Puro bello Puro bello Oye ¿Y a dónde más mi shocker? Orizaba Ok 23 de julio A Texcoco este 25 de julio Y si se perdieron las fechas ¿Cuáles son tus redes sociales? Para que la gente se ponga ya al tiro Pueden encontrar toda mi información En Instagram En Guapo Shock Oficial En Facebook Mi página oficial Donde también pueden adquirir mis productos Como playeras Tazas Gorras Máscaras Porque así como vende Guapo Yo usaba máscara Eso Porque ocultabas tu belleza Porque era demasiado Estaba en la calle Con esa belleza Pobres mujeres Que así parecía yo Claro Por seguridad del público Claro Oye pues muchas gracias Por haber estado con nosotros Aquí en la caminera En las redes sociales Ah pero es por eso También estoy esperando Guapo Shock Oficial Facebook Y el TikTok Guapo Shock 12 Ya está Nos pasó su Whatsapp Oye ya está Me dio miedo ahorita Que me vio con esa ¡Cállate! Un aplauso para Shocker ¡Que queremos Shocker!